Pero, chicos, ¿alguien nos roban el auto? What? Ah... No... Ah, se fue... Venía el negro este, ah... Igual es mi auto bueno de atrás, eh... Va a robar el auto, eh... ¡Miren! ¡Miren! ¡Ojo! 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 ¿Qué da penita? ¡Pero yo la re amo, amigo! ¡Enchupa un huevo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uuuuh! ¡Contra el perro! ¡Uuuuh! ¡Ya sé! ¡Claro! ¡Contra uno del Perse, Dano! Contra la vodka este... What? ¿Qué? ¿Cómo vodka? Es que venden bebida alcohólica y nosotros no podemos. Tienen licencia. Venden vodka. ¿Por qué no vamos a comprar? ¿Venden vodka de Perse? Sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago. ¿Quién anda robando? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Quién eres? ¿Qué sentimiento tenés? ¿Qué sentiste? Estabas tirando mis magias ahí a la doc y viene Valen todo triste. No, tengo el corazón roto, no sé qué. Y me la sacó y me la robó en la cara. Pero realmente... Y me tuve que ir porque yo no puedo competir con esa cara ahí, ese color. Me gana, tiene la skin media legendaria. No, no. Es durísimo. Te veo las intenciones. No supo mierda lo que dijo el oficial entonces. Piqueo, piqueo. Piqueo, piqueo. Piqueo, piqueo. ¿Saco arma? Eh, no tumben culeros. Nooo, no mames cabrón. Eres un p*** idiota, wey. No tumben, no tumben. No, amigo, no, no. No, amigo, no, no. No, amigo, no, no. Son muy downs, amigo. Son muy downs, amigo. Vamos a hacer una mierda, amigo. No, amigo, son muy idiotas. Son muy idiotas, amigo. Son muy idiotas, amigo. Son muy idiotas, amigo. Ah, me encanta Van Gracia. Me parece un nombre espectacular. Ah, bueno. No, qué mal que está. Esta pareja está destinada al fracaso. No van a terminar juntos ustedes. No van a orar para toda la vida. Confirmadísimo. Es un amor que trasciende fronteras. Así que imaginate. O sea, a veces nos vamos de vacaciones. ... ... ... ... ... ... La verdad, yo quiero ser palada en la c*** que se mandó de ella con usted. Pero sí, huevón, la c*** empezó... ... Costa, creo que estás cometiendo el error que cometía yo. Tienes que... O sea, deslizar la... Pero decime el ego y dejá de metarme las pelotas. Pará, pará, pará. O sea, tenés que deslizar la... Llamame más temprano, bebé, de mano arriba. Te la dedico, Kimme y Sandra Warwick. Mirá la trola. Se le quedó... Se le quedó acá, se le quedó acá. Entréguense, criminales. Se le quedó acá. Ya, ya, ya. En la cara de varias mujeres intenté reemplazar tu caricia. Escucha, escucha, escucha. Está hablando de Adrey. A ver esto, chavos. Vamos a agarrar con el outfit de Foul, que si no... No sé quién está robando. No digas nada, no digas nada, no digas nada. No digas nada, no digas nada. No digas nada. No digas nada. No me gustaría que me digas. No, 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 déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. No, no, déjalo, déjalo. No, no, déjalo, déjalo. Se va a dar cuenta los toques, se va a dar cuenta los toques. Se va a dar cuenta los toques. Se va a dar cuenta los toques. Son downs. ¿Tenés miedito a mí me decís? Y después... A mí se me escucha raro. No, la voz, mira, escúchalo. No, la voz, mira, escúchalo. Se me escucha mal. A ver, puteame. Grúñeme. Grúñeme. No, perdón. No, grúñeme. ¿Cómo le dijiste? Un oso. Cuenta. Muy bien. Sogar más con los angelitos y sueñe con Dios. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana más y mejor. Adiós. Increíble. 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 Dame tres. Dame tres. Nos vemos, Martina. Nos vemos. Ponete protector solar factor 60 mínimo, por favor. Oh, muchas gracias. Por tu preocupación. Oh, está re loca. ¡Como me gusta! Es como... Es lo que siempre he querido en una mujer. Tiene carácter. Tiene fuerza. Tiene energía. Oh, me deja pensando en ella de camino. Llegará bien. No sé. Oh, a la mierda. Tiene algo. Oh. Nos tiramos al agua. Nos tiramos al agua. Dale, 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 dale. Si quieres. Dale, dale, dale. No puedo haber muerto con una... No puedo haber chocado con una piedra, amigo. No puedo haber chocado con una piedra. No, no, no. No puedo haber chocado con una piedra, amigo. No puedo haber chocado con una piedra, amigo. Dios. ¿Estás segura? Claro. Vos querés saltar al... A la autopista. No, boludo. No. No. ¿Estás bien? ¡A la mierda, Jack! ¡Se cae el espagueti! ¡No! ¡No lo vea! ¡La mierda, la mierda! No lo veo, no lo veo. Le doy la espalda. Bueno, ¿vamos a dar una vuelta o qué quieres hacer? Bueno, pero una chiquita, ¿ok? Porque no tengo mucho tiempo. Tranquila, conmigo tienes que acostumbrarte a las cosas chiquitas. No, o sea, pero tipo de... ¡Vueltas! O sea, ¿cómo? No, o sea, de vueltas. No, pero para, o sea... No, o sea, es que... O sea, me refiero a las vueltas que sean chiquitas porque tipo, para... Porque no me gusta conducir tanto, de repente me mareo y así. Sí, no, eso. Sí, sí. Lo sé, si... De repente, me refiero a mi... Lo sé, si... Lo sé, ¿verdad? Lo sé, lo sé, lo sé. ¡V grassroots.